El tradicional ciclo paseo de la feria al ritmo de bicicleta ya tiene abiertas sus inscripciones para quienes deseen participar de esta edición que está programada para el 3 de agosto. La programación de la feria iniciará a las 10 de la mañana en el Parque de los Pies Descalzos, en las afueras del edificio EPM. Queremos invitar a todos los ciudadanos y visitantes a participar en la feria al ritmo de bicicleta, un evento pensado para disfrutar en familia y con amigos. Es la oportunidad para reunirse en torno a nuestras tradiciones, por todo lo que permite cada una de las categorías, pero también por la experiencia que se da en torno a la bicicleta. El recorrido por las calles de la ciudad comenzará a la una de la tarde y será de 12 kilómetros en bicicleta. Queremos que todos se unan a esta celebración para que recorramos nuestra ciudad, promovamos el uso de la bicicleta y disfrutemos la feria de las flores desde estos espacios que lo que permiten es que nos volvamos a encontrar, que nos aprofiemos del espacio público y que al mismo tiempo recordemos el compromiso que tenemos con el cuidado del medio ambiente. La información completa sobre este evento la encuentra en www.medellin.gov.co ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.